Con el reconocimiento del Ministerio de Educación Nacional a la Universidad de Milita Nueva Granada por ser una institución de educación superior destacada por su liderazgo y solidaridad en los procesos de innovación académico y tecnológico en el Plan Padrino, la Facultad de Estudios a Distancia abre su proceso de matrículas para el periodo 2022-2. Matrícula te en FAEDES y obtén el mejor desarrollo académico profesional en su proceso de formación. Aprovecha el incentivo de Matrícula Cero otorgado por el Gobierno Nacional e inscríbete en uno de los siete programas de nuestra Facultad. Ingeniería Civil, Ingeniería Industrial, Ingeniería Informática, Administración de Empresas, Administración de Riesgos, Seguridad y Salud del Trabajo, Contaduría Pública y Relaciones Internacionales y Estudios Políticos. Matrícula te ya. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!